Ya no estás más de a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué mucho es tan oscura Sin tu amor no viviré 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 Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus brazos me encontrabas El amor que me brindabas El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Ay, ay, ay Sin tu amor no viviré Ay, yo no sé Ay, qué siento Y sé qué me pasa Junto a este marido Quinta no me guarda Canela que jarte Pasar de infierno Que coita mi sangre Abrazó de celos Ay, ay, ay Cuando el río suena Que quiera decir Ay, ay Con querer Con querer Obras se olvidó de mí Ay, ay Cuando el fuego frasa Cuando el río suena Si el agua no meta el fuego A mí el penar me condena A mí el querer me envenena A mí me matan Las penas